...mancha de cuyo nombre Cervantes no quiso acordarse. Son golpes sabios, propios del que ha forjado su vida al son del martillo. Hermenegildo tiene 73 años y la maestría de la que solo los viejos forjadores pueden presumir. Este hombre es de los pocos señores del hierro que aún trabajan la fragua. El dedo así es del mismo trabajo. Es de trabajar, del trabajo. Mira, no bailo los dedos, que cortete. No porque yo sea bajo, sino del trabajo. ¿Por qué es amor por la forja, Gildo? Yo lo digo esto. Disfruto. Para mí es un joven. Hay trabajos que hago, trabajos. Y para mí, pienso, yo digo, tenía que pagar yo por hacerlo, en vez de pagarme a mí, de lo que disfruto con ello. De casta le viene al galgo. Hermenegildo es el tercer miembro de una vasta generación de forjadores. Este es mi abuelo, que es la primera generación de artesanos, del año 1870. Este es mi padre, del 1912, heredero. Este soy yo, ya del año 45. Y este es mi hijo, el último ya. Vamos, o penúltimo, no se trabáis, no trabamos. Porque dos hijos pueden continuar que los marchamos. Una mano derecha, una mano sola, así, mira. Se refiere a Javier y a Alonso. Estos dos pequeñajos de 18 años que ya hacen sus pinitos en el taller. Dice que no sería mayor orgullo para él que sus nietos amen tanto el oficio como él lo hizo. Por eso, cuando los ve imitando al abuelo, se siente el más feliz del mundo. Vienen aquí, están aquí, se entretienen ellos. Les gusta. Y es bueno empezar así de niño, no ya mayor. ¿Usted empezó con qué edad? Con seis años, como este. ¿Tú prefieres ser forjador que cualquier otra profesión? Es decir, ¿esto es lo que más te gusta? No, me gustan otras cosas. Como, por ejemplo, veterinario. Veterinario. Veterinario también. Pero si te dieran a elegir entre forjador o veterinario. Forjador. Alonso, ¿tú tienes ocho años? Sí. ¿Y tú quieres ser forjador? No, jefe. ¿Tú quieres ser el jefe? Sí. Encantado de haber conocido. Al despedirnos de Hermenegindo nos queda bien claro el lugar donde estamos. Villanueva de los Infantes en Ciudad Real es el pueblo de la Mancha en el que Cervantes se inspiró para su célebre Quijote. Y sabemos que este es el lugar de la Mancha de cuyo nombre no quería acordarse Cervantes, porque en el capítulo 18 de la segunda parte del Quijote, Cervantes hacía referencia a esta casa, la del Caballero del Verde Gabán. Una tierra de reconocidos artistas donde vino a morir otro de los grandes de nuestra literatura, quevedo, quien descansó en paz a los 65 años en esta celda del convento de Santo Domingo. Encantilados por la grandeza de esta tierra,